Música Pese a las recientes lágrimas de emoción que Adamari López derramó en el último show de Así Se Baila, por culpa del romanticismo de las actuaciones, no ha dejado de mostrarse positiva tras su separación de Tony Costa y recientemente aconsejaba a sus seguidoras en las redes. Cuando alguien quiera irse de su vida, déjalo ir. Haciendo gala de su carácter alegre, pase lo que pase tras las cámaras, hoy sorprendió a sus fans con un divertido baile junto a su compañera Chiqui Baby. Stephanie le cargó en sus brazos, sorprendiendo a la mamá de Alaya al volarse la corta falda que llevaba puesta. Un simpático momento que dejó poco a la imaginación e hizo reír de nuevo a sus admiradores. Pero en la intimidad de su casa, seguramente Adamari López lucha como todos contra los momentos difíciles que atraviesa día a día, como el hecho de que quizá Tony Costa haya rehecho su vida e intentando que la separación no sea traumática para su hija. Hoy, la querida actriz compartió una oración en lo que tenía claro qué pedirle a Dios si le llegara a faltar la esperanza. Querido Dios, si hoy pierdo la esperanza, recuérdame que tus planes son mejores que los míos, decía la sencilla oración. Pocas palabras, pero que cierran muchísimo significado. Domingo tras domingo, Adamari acude a la iglesia y lo comparte en sus redes. Así que no solo se cuida de su alimentación y su ejercicio, algo que le ha funcionado de maravilla. También cuida su alma y vive conectada con su espiritualidad. Esta mujer lo tiene todo.